La Escuela Continua es un espacio de interrelación entre pares con el objetivo de acercar conocimiento, experiencia y generar vínculos. Y trabajamos sobre tres ejes, que es la comunidad de negocios, que es un espacio exclusivo de desarrollo empresarial, las entrevistas, que son también entrevistas a especialistas y a referentes negocios, y los eventos, que hasta ahora conocemos, los eventos siempre en un ambiente muy extendido y que son con charlas motivacionales o técnicas, y donde está el Asterofis, Buenas Historias y Chaque. Ahora, dentro de los eventos, empezamos con las actividades de talleres. A pedido también de la gente que me dice, bueno, ¿cómo podemos trabajar más específicamente sobre ciertos puntos? Empezamos con los talleres junto a nuestro partner, que es el INCADE, donde se va a desarrollar la actividad. Y bueno, el primer taller que se va a desarrollar es, junto a Javier, que es cómo manejar tus costos y no morir en el intento. Ah, bien. Súper interesante. Bueno, antes de pasar a Javier, ¿a quiénes pueden ir a este taller? Todos aquellos interesados en ser más competitivos en su negocio, de poder conocer cómo analizar los costos de la empresa, del emprendimiento o de algún proyecto que quizás quieran iniciar. Así que todos aquellos interesados en mejorar este análisis minucioso de los números y cómo ser competitivos para poder establecer bien un precio que el margen realmente pueda ser rentable y poder seguir invirtiendo en el negocio, los invitamos a que nos acompañen. ¿Cualquier tipo de negocio? Cualquier tipo de negocio. Ahí después lo que buscamos, a ver, la modalidad va a ser con la modalidad de mejora continua. Es la idea que sea una presentación breve, formato 10x10, a través de 10 diapositivas, tiene 10 minutos. Luego también un espacio práctico donde puedan también sacarse las dudas. Y a todos los invitamos a que puedan traer su inquietud particular, que estén llevando adelante en su negocio, en su emprendimiento, para que puedan, junto con Javier, en esa tarde, sacarse también las dudas puntuales y puedan llevarse entonces herramientas útiles para la gestión de su negocio y obviamente ampliar sus vínculos y sus redes de contacto con las otras personas que participan. Bueno, Javier, ¿cuán importante es este tema que van a tratar en ese taller? Generalmente las empresas no llevan una estructura de costos muy fina. Algunas sí, no digo que sean todas, pero por ejemplo los pequeños emprendedores o los nuevos emprendedores, generalmente no tienen una estructura de costos. Tienen una idea de cuánto le puede salir un producto que quieran poner en el mercado, pero no lo sacan finamente exactamente cuánto le cuesta ese producto. Más que nada, ¿cuál es el problema? Bueno, se basan en la estructura de la construcción de precios de venta. Yo quiero vender tanta cantidad de productos a un precio que el mercado me lo establezca o yo lo establezco y tener una rentabilidad. Todos se basan en la rentabilidad. Yo quiero tener a fin de mes, por poner un número, 5 mil pesos, cubriendo los gastos. Y los costos, el problema es que al no saber los costos, es muy difícil poner un precio de venta. Bueno, entonces a veces la rentabilidad no llega, a veces hay, como estamos en un país que tiene variables económicas que fluctúan demasiado, no se puede poner un precio sin tener en consideración esos costos o saberlo exactamente cuánto me sale mi producto. Entonces es lo que nosotros proponemos es más que nada hacer una mirada para atrás. Si la base está bien desde el punto de vista de los costos, ahí recién se hace la estructuración del precio de venta. Y ahí la rentabilidad que uno quiera ganar. Entonces ahí cambia bastante la mirada y es otro punto de vista. Para las empresas, para aplicar esto, digamos, tiene, hablando de costos justamente, ¿tiene un costo, implica más costos? Sí, totalmente. Porque al poder hacer el análisis de costos, lo que conlleva primero es tiempo. Hay que tener paciencia porque si es una empresa industrial, por ejemplo, tiene demasiados procesos, demasiados insumos, demasiadas personas que se involucran en el proceso y eso conlleva tiempo. Si yo estoy pidiendo a una persona que está en mi empresa para que se aboque a eso, a medir los costos, yo estoy dejando que esa persona deje de hacer su actividad dentro de la empresa para hacer otra cosa de control. Segundo, siempre tiene que haber una persona que supervise eso. Puede ser una persona, por ejemplo, en la industria, un ingeniero industrial, él es generalmente el que calcula cuántos insumos, cuántos químicos se utilizan, por ejemplo, para hacer algo, pero no sabe costos. Él calcula las cantidades, por ejemplo. Claro, si bien decías vos, lleva tiempo, requiere tiempo, requiere más costos, garantiza un resultado, digamos, nada es garantía de nada, digamos, pero hay más probabilidades de que funcione, ¿no? Y también le da una certidumbre al empresario de saber cuánto le cuesta su producto y eso pueda establecer otro precio, porque a lo mejor están vendiendo un precio para cubrir muchos costos fijos que absorbe todo el producto cuando en realidad vendiendo en menor cantidad por el costo. Yo, teniendo bien los costos, yo puedo programar, puedo hacer compras mensuales o semanales de insumos, tengo poder de negociación, tengo plazos para los proveedores, un montón de pros para el, digamos, muchas cosas que son positivas para el empresario para poder negociar la parte financiera, por ejemplo. Claro, vos particularmente, bueno, sos especialista en esto, ¿no? Y un empresario que quiere contar con esto, ¿qué es lo que tiene que buscar? ¿Qué tipo de recursos humanos? ¿Un contador? ¿Alguien? ¿Cómo tiene que ser esa persona? Claro, generalmente los contadores son los que, hoy en día son muy pocos los que se especializan en costos, porque la materia más importante en lo que es la Argentina es la imparta impositiva. El empresario lo que más prefiere es pagar menos impuestos a saber verdaderamente cuánto sale el producto. Es lo primero que quiere hacer, incluso quien empieza a emprender. Totalmente. Entonces, al ser una carga muy, muy pesada para el empresario en la parte impositiva, hay muy pocas personas que se dedican a costos. Entonces, también es muy difícil para los empresarios encontrar a una persona que lo pueda ayudar en esa manera y por eso yo me quiero especializar bien en esa parte, en el sentido de que, especializarme en el sentido de todas las industrias. Porque uno puede ser un especialista en un sector, pero es para otros sectores que son totalmente distintos, entonces uno tiene que estar constantemente actualizándose. Requieran otro tipo de análisis. Exactamente. No es lo mismo para un pequeño emprendedor que yo le hago un análisis de costos a una empresa industrial que ya está encaminada, que está hace varios años, porque seguramente una estructura la tienen. Ahí, de última, se hacen modificaciones en procesos, más que armado de la estructura de costos. Bueno, y entonces ahora en este taller vos vas a estar dando todos los tips, digamos, y pautas a cómo trabajar con costos. Exactamente. Más que nada la idea del taller es para que cualquier persona que tenga, sea profesional, por ejemplo, preste servicio, producto, sea industria, pueda llevarse conocimientos o herramientas. Conocimientos porque hay muy poco tiempo para llevarse un conocimiento. Entonces hay que llevarse herramientas para poder elaborar en su propio emprendimiento, porque todos los emprendimientos solamente son distintos, entonces ver si algo le puede servir, modificar otro punto de vista. Ah, yo no tenía en consideración esto para los costos, yo estoy absorbiendo los costos fijos con todos mis productos, entonces no sabés exactamente cuánto te consume una parte, otra, otra. Entonces son varias herramientas que van a hacer que el emprendedor, empresario o el profesional que presta servicio pueda decir, bueno, esto es lo que verdaderamente sale mi producto o mi servicio. Claro, aplicarlo en su empresa o emprendimiento. Exacto. Bueno, Cindy, recordarle a la gente a dónde va a ser, cuándo va a ser y cómo tiene que hacer para participar. Bueno, el taller, como escucharon, es Cómo manejar tus costos y no morir en el intento. Se va a realizar el jueves 27 de junio a las 18 horas en la sede del INCADE, esto es San Lorenzo 1620. Para participar se pueden encontrar justamente el link en compras misiones, está ahí para poder adquirir también la entrada o la inscripción y si no, también pueden buscarnos en las redes sociales como arroba mejora OK o mejora continua comunidad de negocios y pueden sacarse también las dudas y le vamos a pasar toda la información. ¿Cuánto tiempo le va a requerir este taller? Viste que los empresarios y emprendedores andan siempre con el tiempo acotado. Esto es muy breve. La idea es que una hora y media máxima ya también esté terminado el taller con toda la actividad práctica y que se hayan sacado las dudas. Bueno, vale decir que todo lo que hace mejora continua también es un espacio donde se pueden relacionar con otros empresarios, emprendedores. Exacto, así que los invitamos a todos a que puedan mejorar el manejo de costos de su negocio y obviamente también vincularse y ampliar sus redes de contacto en este ambiente donde se genera ese ambiente propicio muy ameno y cálido y bueno, apoyarse sobre los consejos de una especialista. ¿Tiene un cupo? Hay un cupo de, hay solamente 60 lugares, así que les pedimos a todos que se puedan anotar con tiempo y cualquier cosa de inquietud a disposición.